Este es el paso 47 del curso de inglés para principiantes, Homework. Con la tarea de hoy vamos a practicar Present Continuous. Lo ideal es que primero hagas la tarea y luego uses este video para revisar tus respuestas. La tarea la puedes descargar gratis siguiendo el vínculo que está en la descripción de este video. Así que si ya hiciste la tarea, estamos listos para empezar. So, let's start. Part 1. Fill in the blanks. En la primera parte vamos a rellenar los espacios que están en blanco. Number 1. These are the options. Estas son las opciones que tenemos para completar las oraciones. What, what's, what are, drinking, studying, eating, swimming, painting, listening, teaching, baking, baking, I'm, he's, she's, we're, there. Let's complete the sentences. Vamos a completar las oraciones. Voy a asumir que ya hiciste la tarea, así que vamos a avanzar un poco más rápido. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm baking cupcakes. Estoy horneando pastelitos. Listen again. Escucha de nuevo. What are you doing? I'm baking cupcakes. Number 2. What's Natalie doing? ¿Qué está haciendo Natalie? She's eating breakfast. Ella está desayunando. Eating breakfast, comiendo el desayuno. Es decir, desayunando. She's eating breakfast. What's Natalie doing? She's eating breakfast. Number 3. What's Luke doing? ¿Qué está haciendo Luke? He's painting the dining room. Él está pintando el comedor. What's Luke doing? He's painting the dining room. Number 4. What are Julie and Lydia doing? ¿Qué están haciendo Julie y Lydia? They're listening to music. Ellas están escuchando música. What are Julie and Lydia doing? They're listening to music. Number 5. What are you and Adam doing? ¿Qué estás haciendo tú y Adam? We're studying English. Nosotros estamos estudiando inglés. What are you and Adam doing? We're studying English. Number 6. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? I'm swimming. Yo estoy nadando. What are you doing? I'm swimming. Number 7. What's Mr. Smith doing? ¿Qué está haciendo el señor Smith? He's teaching math. Él está enseñando matemáticas. What's Mr. Smith doing? He's teaching math. Number 8. What are Bob and Lily doing? ¿Qué están haciendo Bob y Lily? They're drinking milk. Ellos están bebiendo leche. ¿Qué están haciendo Bob y Lily? They're drinking milk. Part 2. En la segunda parte tienes que escribir las preguntas. Write the questions. Number 1. This is the answer. Esta es la respuesta. I'm in the bedroom. Yo estoy en el dormitorio. Esto nos está indicando un lugar. Por lo tanto, la pregunta es con where. Where are you? ¿Dónde estás tú? Listen again. Where are you? I'm in the bedroom. Number 2. This is the answer. He's cooking dinner. Él está cocinando la cena. Esto nos está indicando una actividad. Entonces, la pregunta es con what. What's he doing? ¿Qué está haciendo él? What's he doing? He's cooking dinner. Number 3. They're in the library. Ellos están en la biblioteca. Esto nos está indicando un lugar. Entonces, la pregunta es con where. Where are they? ¿Dónde están ellos? Where are they? They're in the library. Number 4. We're playing baseball. Nosotros estamos jugando baseball. Esto nos indica una actividad. Entonces, la pregunta es con what. What are you doing? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Listen again. What are you doing? We're playing baseball. Number 5. He's in the kitchen. Él está en la cocina. Esto nos está indicando un lugar. Entonces, la pregunta es con where. Where is he? ¿Dónde está él? Where is he? He's in the kitchen. Number 6. I'm listening to a podcast. Estoy escuchando un podcast. Esto nos indica una actividad. Entonces, la pregunta es con what. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? What are you doing? I'm listening to a podcast. Number 7. She's in the bathroom. Ella está en el baño. Esto nos indica un lugar. Entonces, la pregunta es con where. Where is she? ¿Dónde está ella? Where is she? She's in the bathroom. Number 8. We're at school. Nosotros estamos en la escuela. Esto nos indica un lugar. Entonces, la pregunta es con where. Where are you? ¿Dónde están ustedes? Where are you? We're at school. Number 9. It's on the desk. Está sobre el escritorio. Esto nos indica un lugar. Entonces, la pregunta es con where. Where is it? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is it? It's on the desk. Number 10. They're eating hamburgers. Ellos están comiendo hamburguesas. Esto nos indica una actividad. Entonces, la pregunta es con what. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? What are they doing? They're eating hamburguesas. Y te tengo más tarea. Homework. En la próxima lección vamos a tener una prueba. Así que es muy importante que estudies el contenido del paso 38 al 47. Y así vas a estar súper listo para la prueba. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.